Así lucirá el pasaje San Ramón, conocido por mucho tiempo como Calle de las Pisas. Este moderno diseño fue presentado por cuatro jóvenes arquitectos que participaron del concurso realizado por la Municipalidad de Miraflores. Y se ha transformado esto, ya no hay esa zona rosa, ahora hay arte, arte, cultura y música. Tenemos a cuatro profesionales de primer nivel que nos han dado unas ideas en este concurso extraordinarias y vamos ya a hacer el boulevard. Los arquitectos encabezados por Gladys Hichikawa de la empresa Cupro obtuvieron el primer lugar haciéndose acreedores de 15 mil soles y ver plasmada su idea arquitectónica en esta concurrida calle. Para nosotros es emoción de haber ganado esto, nos animamos porque nosotros vivimos, yo vivo en Miraflores y trabajamos todo el equipo de Miraflores, entonces es un lugar muy cotidiano para nosotros. Yo vivo muy cerquita también de esto, entonces era una oportunidad de poder darle el valor a una zona urbana. En el proyecto presentado se contempla una pileta, plantas colgantes y remodelación del piso, entre otras cosas. Aquí en la intersección como espacio de articulación hemos pensado hacer un tótem bastante alto, como de cuatro metros, con un espejo de agua alargado que nos mantuviera la direccionalidad del eje. Y en el tótem estaría inscrito, porque estaría acabado en un mármol negro, pero con un grabado de letras, la historia de San Ramón. Áreas verdes sí, los árboles se mantienen, pero estamos proponiendo todas unas franjas de vegetal colgante, de tal forma que todo esto se llene, digamos, de naturaleza y amortigua el sol durante el verano y también invierno, da cierto cobijo. El alcalde Luis Molina anunció que este proyecto podrá haberse hecho realidad dentro de unos meses. Es una calle emblemática. ¿Para cuándo ya tendrá todo el nuevo rostro? Yo pienso que acá a seis meses más o menos. ¿Tienen un estimado de la inversión? Sí, son de dos a tres millones de soles. Ya tenemos el presupuesto y lo que tenemos que hacer es acelerar para que las familias miraflorinas vengan acá y gocen de este espacio tranquilo, donde va a haber arte, cultura y música. Por lo pronto, como parte de las actividades culturales que empezaron a realizarse en este lugar, el domingo último se llevó a cabo un concierto de la Orquesta de Cámara de Sinfonía por el Perú.